1. La escuela. Voy a la escuela. Voy a la escuela el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, el sábado y el domingo. No voy a la escuela. El sábado y el domingo estoy en casa. Soy un discípulo y estoy en la escuela. El discípulo aprende. Aprendo la aritmética. A leer y a escribir. Usted aprende el español. Todos nosotros aprendemos diligentemente. Algunos discípulos no son diligentes. Algunos son perezosos. El maestro elogía a los discípulos dirigentes y a los discípulos obedientes. Él no elogía a los alumnos perezosos. El maestro enseña. Mi maestro enseña el español. Este maestro enseña las matemáticas y aquel maestro el inglés. El señor blanco enseña la biología y la química. La señorita Herrera enseña la geografía y la historia. ¿Qué aprende usted? En la escuela. Aprendo el español, el francés, el álgebra, la biología y la estenografía.